Y entonces, como en el pueblo ya no se puede parquear ni carros ni motos, ahora la idea es hacer ejercicio y aquí estamos, caminando, caminando en esta subida hasta el Iguamadre. Pero todo es costumbre, así que nos vemos. Vayan al médico, púrguense y sean felices. Ricardo les dice. Chao.